Hola a todas y a todos, hoy os traigo un unboxing de kit de pintura de diamante de la tienda Victoria's Mall, creo que es, ya lo pondré por la caja de descripción y pondré también su página, es una tienda nueva chita y es de punto de diamante solo por ahora porque creo que están empezando, ya han empezado con él, aquí tengo el paquete, está sin abrir, me vino ayer y estaba deseando de hacer vídeo para destaparlo porque no sé cómo vendrá, así que quiero destaparlo ya con vosotras para ver lo que contiene, aunque yo ya he hecho de diamante pero me gusta también, pero ya sabéis todas que lo que más me gusta es el punto de cruz de hilos y tela, pero bueno, pero ahora como viene el buen tiempo también apetece algo fresco, que esto es fresco, no pasas calor, nos ponen una mesica y eso y no pasas calor, no es como el punto de cruz de hilos que tienes que tener en la mano la tela y te sudan las manos un poco ahora cuando llegues más el verano, pero bueno, ya tenemos para intercambiando un ratico una cosa, otro ratico otra, pues nada, también os dejaré en la caja de descripción un 10% de descuento para todas, os dejaré el código para que lo pongáis también, y nada, y lo dejaré todo ahí en la caja de descripción, vamos a abrirlo, vamos a ver, el paquete está muy bien, la verdad que no lo quise destapar, porque quería destaparlo con vosotras, voy a agachar un poco la cámara, vale, y así lo vemos todas, mejor, ahí claro, que por ahí están mi dirección, perdonad, chicas, a ver, así, a ver, para qué, bueno, yo pienso que así lo veis mejor, ¿no?, aunque ahora lo pondré de otra manera para que lo veáis mejor, oye, viene muy bien envuelto, la verdad, mirad, viene muy bien envuelto, como veréis, aquí va todo, aunque no viene por separado, me vienen dos bolsas, bueno, vamos a mirar primero como viene todo, un lápiz por aquí, ahora os lo enseñaré, vamos a verlo, vamos a quitar lo de la burbuja, que esto ya molesta aquí, aquí me vienen dos papeles, vamos a ver, vale, es que me viene todo junto, mira, son dos kits, primero venísme en unas cajicas separadas, me han venido juntos, entonces estos son los papeles de cada uno, que es la leyenda de los colores, pero aquí arriba, como se os ha dado cuenta, aquí arriba, viene el código de cada kit, entonces, seguramente habrá que buscar el kit, la tela, que coincida con el código y las perlitas, bueno, vamos a empezar el primero, vamos a encontrar el código este de la tela, será este, que está tapado aquí, creo que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, veo yo, el código, pero ahora vamos a ver, sí, es este, este es el primero que os enseño, y he encontrado el primero, es un poco de esto, deberían haberlo traído un poco más, es así de grande, como veréis, a ver, veis, es un pelín grande, la foto de este, a ver, si lo veréis, voy a levantar un poco la cámara, así, que veáis, así se vería mejor, es un paisaje, viene con 35 colores, la verdad que de esta marca no la, no lo había utilizado, porque yo, el que yo estaba haciendo de, del Buda y del Lobo, era un papel transparente, me gustan más los papeles estos, nunca me había tocado ninguno de estos, mirad, se ven muy bien los símbolos, que parece esto que se ha apabordado ya con los hilos y todo, porque es que viene casi idéntico, está muy bien, la verdad, pega, pega bastante, veis, es precioso, tiene muchos coloridos aquí, de, del agua, de las plantas, a ver si, os trazaré los links también de, de los kits, si lo encuentro otra vez, sí, lo, lo dejaré todo, tanto el 10% de descuento, todo lo dejo ahí, en la cajita de descripción, claro que voy a ver, que paquete es, el que coincide, a ver, 81, vale, es este paquete, viene este paquete, y, os digo una cosa, me gusta mucho como viene, porque tan solo verlo así, ya me está gustando como me viene, porque, os lo voy a enseñar, lo voy a sacar todo de aquí, porque nunca me habían venido de esta manera, y, me gusta, os voy a enseñar primero, el kit, que viene ya, con todo, uy, viene con una pinza, que no tenía, y está muy bien, yo tenía pinza, y ya, tengo pinza, voy a ir dejando aquí, a ver, para que lo vea ahí todo, este es el lápiz, esto nunca me había venido tampoco a mí, esto será para hacerlo más fácil, pero un lápiz diferente, la verdad, son lápices diferentes, yo el que tenía era uno rosa, y aquí para ir cogiendo bastante, que recita al mismo tiempo, que chulo, aunque tengo varios, pero así tan grande no lo tenía, muy bien, que lo veo que venga todo muy completo, aquí hay un abuso que no sé lo que es, mira la silicona, viene bastante, ya sabéis, que la silicona, te sobra bastante, porque yo, el que yo enseñé en el de Buda, a mí me mandaron una cosita así, bueno, lo pongo así, un cuadrico, y me ha sobrado, y encima pedís más, por si acaso, me quedaba sin silicona, y no me hizo falta utilizar, que tengo ahí bastante de silicona, pero mira, hay bastante, con esto yo creo que tenemos para todo el cuadro, y no sobrará, claro, bueno, aquí voy a sacar esto, mira, aquí me ha caído seguramente esto, viene con la pinza, se ha caído, creo viene con la pinza, sí, viene con la pinza, se ve que se ha caído dentro de la bolsita, y aquí me viene un papel, que esto yo no sé lo que es, viene un papel, parece que sea pegatina, sí, pegatina, pero en blanco, esto será solamente para apuntar algo, o no sé, mirad, como una pegatina, me viene esto, bueno, aquí está suave, no sé, me ha venido esto dentro de la bandejita esta, esta bandeja no la tenía, yo tengo la verde, esta no la tenía, pero me viene perfectamente bien, porque aquí puedo ponerlo diamante, y luego puedo vaciarlo perfectamente por aquí, oye, pues está muy bien este kit, viene muy completo, no me habían venido tan completo como este, y me gusta, bueno, y ahora vamos a lo que nos gusta, esto, si os digo la verdad, nunca lo había hecho, yo había hecho los redondos, y si os dais cuenta, estos son cuadrados, es la primera vez que voy a hacer un kit con, de punto diamante de cuadrado, porque si voy a hacer uno, uno de ellos, no sé, pero uno de ellos lo voy a hacer, este está muy chulo, porque viene, y encima, voy a sacar todo para que veamos los colores que viene, este, hay visto ya este, ¿no? voy a ir dejando ahí, está este también, está este, están chulísimos los colores, está este, me vienen en bolsitas de estas, que están muy bien, porque ya las tiene organizadas, solamente echarle en el, en el cacharrico, y te pones a, a pegar, diamanticos de estos, oye, pues están muy bien, a mí, los que tengo me han sobrado siempre, siempre vienen de más, siempre cuando, compramos una cosa nueva, siempre empezamos ahí, que no se pierda, que no se pierda, por si acaso, pero luego vienen de más, porque mirad, pedazo de bolsa, mirad este, este viene, este viene bastante, es precioso, ay mía, también, veis, son cuadrados, esto nunca lo había yo, hecho, así que, pues, no pensaba que iba a venirme cuadrado, la verdad, y, mira, voy a tener la, la posibilidad de probar, en cuadrado, ya lo he probado en redondo, en cuadrado no, pues, ahora sí lo voy a hacer en redondo, en cuadrado, mejor dicho, pero me gustan mucho, tienen un montón, mirad, este será en negro, a 310, mirad, que cantidad, que viene aquí, madre mía, pero, este, tampoco sería de aporto, sé que vienen un montón, mira este, este precioso, el color, el color, este me gusta mucho, vamos a ver, por aquí hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro, aunque este hay menos, pero, de aquí seguro que sobra, seguro, segurísimo, aquí hay otro, oye, pero vienen muy bien, eh, a mí me gustan, como me están vendiendo esto, este, esperaros, porque ya hay uno, que me está confundiendo, no sé lo que, a ver, esto no me he dado cuenta yo, estoy abriéndolo con vosotras, yo esto no lo he visto, y quiero saber, este, el puntito este, qué significa, porque estoy viendo, que sólo viene este, con ese puntito, y no sé qué significa, si es, que hay otro del mismo color, eh, pone 12, vamos a ver, el 12, porque ahora os enseñaré otra cosa, yo estoy enseñando ahora, los, los colores, vale, y ahora os enseñaré, a ver, el 12, 12, no, pues no hay nada, así de, no sé, o no lo veo yo, bien, pues bueno, no sé, qué significará, el punto este, porque si este es el 13, el 22, el 19, el 20, el 17, el 7, el 23, este es el, el 23 también, el 1, el 9, vale, no pasa nada, no sé, no sé, lo que significará, esa pegatina, tendré que, que mirarlo bien, porque no sé, porque no sé, lo que significará, esa pegatina, porque es el único, que lleva la pegatina esa, no sé, pero bueno, os comento, veis las, veis la, la pegatina esta, es que te viene muy bien, porque mirad, aquí, aquí al principio, no sé si lo veréis, viene la numeración ya, a ver, lo pongo aquí, que es el 6, que es el 318, vale, si veréis, a ver, el número 6, te viene ya aquí, con el número del color, todo, y logramos que tiene, de, de perlita, te viene ya muy bien, porque, te viene muy bien, muy bien, a mí me gusta, como me está viniendo, y, porque ya lo tienes todo, colocado, y todo, y bueno, hay más, hay más perlitas, más perlitas, hay muchas perlitas, este va a estar muy chulo, porque tiene unos colores, mirad, este es el 22, este es el 19, este es el 23, este es el 10, este, este es el 7, nada, pues, estos son, lo que me, lo que ha traído, en este aquí, no pasa nada, que ahora yo, emparejaré todo, lo malo, que no he podido enseñar foto, porque no me viene foto ninguna, y, a ver si puedo intentar poneros la foto, de, de los kits, ahora, el siguiente que os enseño, es, bueno, no hay foto, pero os enseño la leyenda, es este, este, tiene 35 colores, también, va, te lo pongo así, así, lo veis vosotras también, bien, os enseño primero, la tela, este, lo habréis visto muchas, eh, porque está en punto de cruz, pero yo me lo he cogido ahora, en punto de diamante, que, la foto, la voy a enseñar, aquí un poco pegada, la voy a despegar de aquí un poco, que, veamos, la foto, claro, a ver, no queréis, dejar ver la foto, lo precioso que es, bueno, no pasa nada, se rompe ahí un poquito, luego eso se queda, mirad, este es, el segundo aquí, que me cogí, este lo he visto yo, en punto de cruz, he visto varios, pero, ese está, muy chulo, y si se estáis dando cuenta, ya que lo tengo despegado aquí, esto también se ve muy bien, a ver, voy a levantar un poco, para que lo vea ahí mejor, y este viene también, se supone, cuadrado también, con la forma que tiene, de cuadrado, y si veis, los símbolos, son muy pequeñitos, entonces, este se va a ver muy bien, porque se va a ver pequeño, y va a ver muchos colores, y pegan bastante, este, este mide 40 por 55, el otro también mide igual, 40 por 55, no lo he dicho, y ahí es súper grande, veis, aquí empieza, y aquí termina, donde tengo yo mis manos, que, uno de estos, cae, para, hacerlo, y a ver si, lo enseñaré, los avances, de este también, lo meteré con los del otro, porque esto será también, como un avance, aunque sea de diamante, pero, más o menos, es lo mismo, os enseño, la bolsa, de las perditas, esta también me gusta, porque me viene, como me gusta a mí, todo organizado, la verdad, que viene muy bien, todo esto lo dejo, lo vuelvo a decir, lo dejaré en la caja de descripción, con los 10% de descuento, con el código, bueno, aquí vamos, vamos a enseñar primero, el, el key, vale, me viene, igual que el otro, muy bien, a ver, que viene, la pinzita, como el otro, ya tengo dos, no tenía ninguna, y mira, ahora tengo dos, que está muy bien, lápiz, con su goma, está muy chulo, y aquí para coger bastante, y aquí, para ir cogiendo, una por una, lo que sí me gustaría saber, porque este también me viene, la pegatina esta, para qué es, no sé, aquí también me viene esto, no sé, tengo que investigar a BD, para qué es, para qué es eso, esta es la silicona, me viene otra igual, pero como, como he dicho, que ya tengo yo aquí, pues si me falta, pero sé que no me va a faltar, porque, de esto sobra bastante, y la bandejita, que esta sí me gusta, por esto, porque así cuando termine, hago así, y lo meten directamente, a la bolsita, porque como ya me vienen, en bolsita, como he dicho, con su numeración, de la leyenda, el número, del color, de DMC, y los gramos, de la cantidad, de perlita, que me viene, me viene todo, que me viene todo, así que, no voy a tener ningún problema, a la hora de hacerlo, ni nada, y esto me gusta, vale, esto por aquí, y ahora empezamos, uuuh, que colores más chulos, mirad, voy a empezar a enseñar, los colores, estos son tan chulos, mirad, este también viene en cuadrado, ya tengo dos de cuadrado, que chulo, mirad este, mirad este, que chulada, eh, como brilla, mira pues, mirad este, creo que es un fusia, mirad, precioso, eh, a ver si me encuentro, otro circulico, eso, y ya, tengo que pedir ayuda, a ver, mirad, este, tiene bastante, y de blanco también, de blanco también, blanco también, blanco roto, o algo de eso así, amabeo, por aquí otro, bueno, voy a enseñar, así, rosica, que rosa, no sé yo, que como no tengo la foto, no puedo, a ver de dónde viene, mirad, qué hila más chulo de a mí, bien, tienen colores, muy chulos, azules, mira la cantidad, de este, a ver, de aquí, este, este es, un lila, pero un lila, así, muy oscuro, este, este, madre mía, qué chulo, son unos colores preciosos, la verdad, que, mirad, ya he encontrado otro, pero esta vez, me la han puesto por detrás, veis, no, no sé, lo que significará, esto, no, es que no lo sé, lo que significará, así, que no sé, a ver, si, por aquí, no, por aquí, ya no hay más de, de este, no sé, pero aquí hay otro, que, en rosa, pero no sé, lo que significará, tengo que saber, a ver, mirar este, qué precioso, que es este también, este también, este también, a ver, a ver, no, pensaba que era, del mismo color, pero no, este también, a ver, así, que lo veréis mejor, son cuadraditos, es el número 33, que, me ha salido en este, pero, no sé, no sé yo, para qué servirá, ese punto de ahí, bueno, ahora que investiga, mirad qué verde, este no me había dado ni cuenta yo, mirad qué verde, chulísimo, a ver, otro más, mirad este, mirad qué azul, otro por aquí, otro por aquí, lleva un poco así, de oscuro, el negro es este, este es el negro, todo lo conocemos, y más aparte, que aquí pone, el 310, que es el negro, este, este, mira qué verde, muy chulo, mira, parece que me ha agafado, con, con lo de la mesa, mira qué azul, qué marrones, tiene, otro azul, otro azul, muy chulo, me han gustado mucho, me gusta como me viene, aquí hay otro más, y encima son cuadrados, que no lo había probado yo, y, oye, hay que probar, lo mismo me gusta más, que lo redondo, ya os iré diciendo, porque, como os he dicho, si voy a empezar, mirad qué bonito, se ven así, yo creo, esto va así, mirad, qué chulo, es que nunca había hecho, de estos cuadradicos, y, la verdad que, que me gusta, me gusta mucho, como ahí viene, bueno, y aquí hay un lápiz, que, se ve que me lo han puesto, de regalo, porque, no sabía nada, y se me lo han puesto, de, de regalo, y, madre mía, que lápiz, más chulo, parece que, me da cosa, hasta, hasta destaparlo, que chula, me encanta, y, a mí, como me gusta el rosa, rosa, lila, claro, que no sé, ni cómo se saca esto, ya, a ver, guau, que chula, y esta, pero, para, para que se da, para, para, lo de diamante, o, o, estos son, de minas, pues, puede ser, para, que no sé, oye, pues, está chulísimo, está chulo, a ver, a ver, no sé, esto tengo que yo, también investigar, para qué sirve, para mí, tiene pinta, que, como, un lápiz, de minas, de esas, tiene pinta de eso, porque, mirad, porque no creo que sea, para, para esto, aquí va a coger, muy poca, silicona, si es para eso, no sé, yo creo que sea para esto, es que no pone nada más, yo creo que sí, sea para, para esto, yo creo que, no sé, para qué sirve esto, bueno, no lo sé, a mí me ha gustado, tengo que investigar, para qué es, si, yo pienso que es para esto, pero si no, puedo, porque, yo sí he destapado esto, porque yo, cuando, no sé una cosa así, pues, empiezo a investigar, y a mirar por dentro, y todo, pero yo creo que sí, no, será, mirad, yo creo que será, para una mina de esas, o no sé, aquí dentro lleva, no sé, si alguna lo tenéis, y me lo queréis decir, si es para esto o no, lo dejéis en comentarios, pero me ha gustado, el lápiz, está chulísimo, la verdad, que, os animo, que, que entréis, a la página, tienen cosas muy chulas, os estoy moviendo, porque, quería poner, aunque no veáis, bien la foto, aunque yo, ahora empareje, todo esto, quería, ponerlo aquí, los dos, ponemos así, tenemos la bolsita, es esta, ponemos esto así, yo creo que se ve bien, ¿no? y aquí el lápiz, vamos a poner aquí el lápiz, así, y ya, pues, me despido de vosotros, con esto aquí, que ya, pues sí, os iré enseñando, mis avances, de uno de ellos, no sé a cuál voy a empezar, pero, uno de ellos sí, iréis viendo los avances, porque ya empieza el buen tiempo, ya, aunque cosamos tela, y todo eso, porque nos guste más, porque a mí me gusta más, también haré de estos, porque así, las horas de calor, pues ahí, haciendo otras cositas, cuando ya refresquen, que ya estamos en el tiempo ese, ya, pues ya cogeremos los otros, pero aunque, yo voy a coger uno de estos, y los que llevo, a ver si voy avanzando, porque quiero también probar, porque si os he sido redondo, lo mismo, me espero un poquito más, pero como, al ser cuadradico, esto no lo he probado yo, y quiero probarlo, así que, uno de ellos, voy a, voy a hacer, bueno, os dejo ya, porque ya os metí un buen rollo, con lo aquí, y eso, espero que os haya gustado, la verdad, que se animéis a meteros a la página, que tenéis un 10% de descuento, con el código, que os voy a dejar, en caja de inscripción, os dejaré, a ver si puedo dejaros los links, de los dos keys, que me cogí yo, y, os dejaré también la web, de la página, o, os digo, el nombre de la página también, victoriasmov, que os dejaré todo ahí escrito, en la caja de inscripción, y, darle, darle un saludo, y un beso, a Albina, que es la que hace, la colaboración conmigo, la que más, se puso en contacto conmigo, un beso, y muchísimas gracias, por dejarme colaborar contigo, me ha gustado mucho, y, y, y dentro de poco, verás un poco de avance, de alguno de ellos dos, porque esto aquí, no lo he probado, de los diamantes cuadrados, así que, tengo ansia de probarlos, para ver cómo quedan, los cuadrados, a ver si queda mejor, con los redontos, si queda mejor, os animo, ya lo veréis todas, los avances, y bueno, y a todas las demás, a las que me seguís, os mando también, un beso, y un abrazo, enorme, y, las que no estéis suscritas, que, os invito a que se os suscribáis, a que le dais a la campanita, para que os avise, de los vídeos que os suba, y, le dais a un like, si os ha gustado el vídeo, también, ya nos vemos, en el próximo vídeo, chao,